¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque va a ser algo que va a prosperar en nuestra salud Y algo que vamos a seguir teniendo en los tomos Vamos a cuidar en los tomos Vamos a tener cuidado Con nosotros y con lo que está frente a nosotros si nos lo veamos Este es el primer fregón que parece ser El primer fregón de Navidad Que parece ser que en el Tujar se realiza Y yo siendo el turgitano Aunque me marché de Tujar Muy chiquito Mi hermano lo sabe Y muchas lágrimas que rodaron por mi madre Y por las lágrimas también de mi hermana Cuando me tuve que marchar A estudiar fuera Pero en fin Me tenéis en Córdoba Córdoba dollana Córdoba Yo siempre comparo a mi mujer Con Córdoba Siempre la comparo Siempre alegre y virtuosa Pero yo no he venido aquí a esto Yo he venido a ¿Qué tal? Pero no la Navidad La Navidad es bonita Porque la Navidad Ya veréis como a través de todo mi fregón Va a ser un fregón infantil Un fregón de ilusión Se aventran por la ventana Los fulgores de la niñez Con toda la esplendidez De aquella luz que se afana En bendita Aguana Donde muere el pasado Pues el tiempo ha traspasado Un umbral de la eternidad Al cortar la Navidad Cuando el otoño ha acabado Se presenta ya el invierno Ya está cerca Sin que el frío se hagan yere Y la ciudad se conmueve Ante el gesto enorme y eterno De aquel niño sempiterno Que en diciembre está un timpor Hace el amor más sonoro Y el calor de su pellico Escucha aquel villancico De los grandes En el coro Van fumando las estrellas Para dar su colorido Bajo un cielo Anochecido Por el que deja la huella Por el que deja la huella Estar O también se aceleren Obedece a que abrujan Al terminar y al tregonar La bondad y el bien De la multitud de cientos por cien La alegría de este mundo Puede ser sentir rotundo Ante aquel viviendo Infante Que infunde con su semblante El cariño más profundo Van discurriendo y naciendo A través del calendario Haciendo su itinerario Hasta ver el nacimiento Bajo el ancho firmamento De quien es nuestro Mesías El que consagra los días Que nos quedan por vivir Para poder reivindir Todas nuestras leyes Dúrmese soy Duérmese soy en la cuna Bajo el surco De una estela Que prenderá la candela En aquel portal que aúna Junto al perfil de la luna Lo divino con lo vano Con este pueblo cristiano Que es mi antujar Que se postra reverente De ese crío soberano Volveremos a nuestra infancia Para vivir estas fiestas Por favor Os suplico que sean esa Con el alma satisfecha Sin importar la distancia Ni ninguna circunstancia A lo largo de nuestra vida Abordando cualquier herida Para escribir Esos cuentos Que el corazón nunca olvidan Campana sobre campana Van reticando la batuja En una y otra esquina Desde ahora La hora temprana La ilusión Que se profesa Al cumplirse La promesa De esta época entrañable De este gozo Que ya regresa San Miguel San Miguel se hace portar Pa' agurrucarse María Pa' secar pa' una cama De los huertos trae bien limpia Sabana blanca de cal De los batiosos mañales Agua fresca de los pozos Y un buen fuego Paso a la fe Abrí la posada En todos los sitios En el bosque Y el bellano Abrir puertas de la ciudad En la calle Hay Santiago El niño ya llega Que se acerca el palo En el canto La mula ligera Al buazo El tablo Se acerca Una estrella Para poder A escucharlo Que ya está Llegando La ola O se hace Lo que puede Acerca el buen Y la mula Por el calor Que desprende Ya está A punto De brotar La fuente Que trae La vida Ya hay manantial Se desporta Y el cielo Hay toda Alegría Abrí la posada En todos los sitios En el bosque Y el bellano A punto Esta de la ciudad Ya está Vieja Y Santiago El niño ya llega Que se acerca el palo En el canto La mula Ligera Ambuja Su estado Se acerca Una estrella Para poder Gloria a Dios Que se acerca el agua Que se acerca el agua En el bosque Ya brilla Que se acerca el agua Que se acerca el agua Hacienda Exeter Gloria a Dios en las alturas, que la cruz a los repas Grito nace nuestra casa y este pueblo es su portada Abrí la posada en todos los sitios, en el concierto y en el llano A todos, a los pobres también, a los enfermos A los incomprendidos, a los que necesitan cariño Por lo menos, por lo menos, que un día nos quedamos todos Por lo menos un día, todos, sin excepción de nadie Y yo y señor, deciros esto para vosotros Y en el final, pero es así Amigos intruditanos, peñistas y paisanos Echaz campanas al duelo, que reviquen las campanas Que resuelven también las fiestas que se acerren Que regalamos por las fiestas que ya vienen Que reviquen las campanas, las campombas y los raveles Las banderetas y las campanas y los triángulos y todos los albileres En botellas y cascabeles y todos los instrumentos de esta pascua de diciembre Por las fiestas que se acercan, por las fiestas que ya vienen Las fiestas que se acercan, por las fiestas que se acercan Y el año nuevo, que en las casas bucareñas Que en las casas bucareñas se dispongan los manteles Que los manteles, que los manteles, los dulces Para que se saboreen Rostros, rollos de vino, de runas y pastelos De a mí, junto a los pestillos, mantecados y otros bien Que se acupaten la mula de estas fiestas que ya vienen Las fiestas de Navidad, del año nuevo Y de reyes, que se abatiendan las bodegas Los conelos, los coneles, que lengüen Que se les ponen, que se les colquen botellas Que los vasos se llenen Que nuestras bocas remocen De vino o de pacientes Para dar el aguinaldo A aquellos que no lo tienen Para brindar por la vida de la buena gente En las fiestas de Bajo En este mes de diciembre Las fiestas de Navidad Del año nuevo y de reyes De todos y de todos vistas de fiesta Los niños, los hombres y las mujeres Que luzcan la mejor ropa que los armados tuvieron Que se hacen y se perjuden Con los perfumes de origen Que se note que está cerca Y que se note que ya vienen Las fiestas de Navidad, del año nuevo y de reyes Y sobre todo, que todos Que todos vean Y que todos contemple El misterio del amor Reclinado en el cerebro El hijo de Dios y hombre En nuestra carne presente Que todos se maravillen Ante una festividad solemne De lo humano y de lo divino De lo celeste y de lo terrestre Los sagrados y los orfanos De lo Dios hecho en el diciembre Esta es la razón De ser de la fiesta que viene Y el católico sentido De la fiesta de diciembre El día de Navidad El año nuevo Y los reyes Esta es la razón De ser y de todas Que se alegre Al ver el amor de Dios Que en una criatura inerte Que en una criatura divina Al ver el amor de Dios Un vicio presente Al ver el amor de Dios Adorado por los reyes Adorado por los reyes Y dadle nuestro corazón Como el Padre rico presente Y ofrecedle el corazón Para que el niño Se hospede Y adorado en silencio Como el solo me debe Te peguen Si no nos peguen Que se van bien las rodelas Que se derrochen con ella Y se descolchen Y que los vasos se llenen Que nuestras sopas Rebocen Bienvenidos O igualmente Para brindarles Por la vida De toda la buena gente Decirme si no nos peguen Decirme Cuna Tienes Mil veces Gloria sea la verdad Tiempo de trasmia Serviente Gloria sea nuestro Dios Por lo mucho que nos quiere Gloria sea el ministerio Y la adoración de los reyes Y gloria sea su voluntad A quien Ahora Y siempre Que tengáis Buenas Pascuas Que un año nuevo Se viene Y que os olviden Te regalamos Los santos y huevos Esto es lo que viene para nosotros Ande, ande, ande Ande, ande Ande, ande Ande, ande Ande, ande Que en la noche vuela Que en la noche vuela Que en la noche vuela No se ve alegría Ande, ande, ande Ande, ande Ande, ande Ande, ande Que en la noche vuela Que en la noche vuela Dos cedras de vida, ande, 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 la morena tía La Virgen lleva una rosa en su divina pecera La recorre el sainé, un día de primavera Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena En la noche buena, donde la venida Ande, 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 la morena tía La voz se canta la nana, la Virgen va a cantar Y la luz de la mañana, al niño va despertando Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Que la noche buena, donde la alegría Ande, 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 la morena tía Ande, 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 la morena tía Entre el sainé y vino, va subiendo los pastores Y levanteando al niño, madrón y hoy por volones Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Que la noche buena, donde la alegría Ande, 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 la morena tía Ande, 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 ande Ande, ande, ande... Gracias.